Perfecto. Como les decía Gerardo, de lo que se trata es de presentarles esta herramienta online que en su aspecto más interesante me parece que lo bueno es que tiene un soporte de gestión y de asesoramiento de producto. Esto es nada más y nada menos que el pequeño equipo de personas especializadas en crucero que trabaja en Pia Bonte y al cual los vendedores de cada agencia pueden recurrir ante cualquier inconveniente, cualquier duda. El beneficio, otro de los beneficios de este sistema es que obviamente ustedes no tienen que hacer ningún tipo de actualización, todo viene actualizado, está integrado 100% y las actualizaciones que sean necesarias sobre condiciones y demás están hechas por nosotros. Sin costo por un año porque, bueno, en realidad esto no estaba pensado de este modo. La idea era que ustedes nos ayuden a compartir porque cada licencia que otorgamos tiene un costo. El costo es aproximadamente unos 100 dólares anuales. Lo que pensamos es que, bueno, dada la situación del mercado actual, nos pareció que no podíamos ir con esta propuesta al mercado y por eso lo que decidimos es ofrecerlo de forma gratuita durante un año. De acá a un año probablemente que el planteo sea, bueno, miren, resulta, está bien, le sacan provecho de la herramienta, quieren continuar, podemos hacer, va a tener tal o cual costo. Cuando les decía que, habiendo visto el desarrollo de la comercialización de cruceros a lo largo del tiempo, esto podría parecer medio mágico, porque pensar que hace 30 años, cuando yo trabajaba con esto, podríamos tener en una sola plataforma la posibilidad de cotizar, reservar online, de la cantidad de compañías de cruceros, cantidad de barcos, compañías de cruceros e itinerarios que ofrece este sistema parecería magia, pero no es magia. Y no es magia tampoco que la implementación de esto vaya a generar un negocio de forma inmediata y espontánea. Lo que les quiero decir es que para que esto funcione, una vez que esto se implementa en su página web, es necesario que ustedes se comprometan a tener una presencia activa en la web, en las redes, promocionarlo, enviar el enlace y ofrecerlo, porque solo de por sí es una herramienta excelente, pero que de por sí no va a generar una demanda. Esto, digamos, que tiene que ser movido por ustedes, para decirlo de alguna manera. El objetivo, obviamente, de todo esto es potenciar la venta de cruceros en su agencia de viajes. Las características de la integración son atractivas. Ofrece dos módulos, depende de la compañía la posibilidad de hacer reservas y cotizaciones o solo cotizaciones. Cuando hablamos de cotizaciones, que la compañía está en modo cotizaciones, esa compañía significa que solamente puedo ver disponibilidad en base doble, y no puedo ver ni single ni triple, y no puedo hacer efectiva una reserva. Mientras que el resto de las compañías que están en modo cotización y reserva, puedo cotizar y reservar y incluso transformar una cotización en una reserva en el mismo momento, de forma completamente online. Es una interfase directa con las compañías marítimas. Es decir, acá no hay un intermediario de, o sea, no están accediendo a un bloqueo de un operador, de un muestro, con esta disponibilidad que tienen en el sistema, es la misma disponibilidad que cualquier pasajero en cualquier parte del mundo puede acceder para estos cruceros. Otro beneficio es que la tarifa que ven en el sistema es la mínima disponible. Bueno, ustedes saben que las compañías, aparte de dividir las tarifas en categorías, interna, 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 superior, un puente más alto, un puente más bajo, y poner un distinto precio, al mismo tiempo tienen distintas tablas de valores. Tienen una tabla de tarifa de brochure, una tabla de rebooking, una tabla de cualquier otro tipo de promoción, depósito no reembolsable, lo demás. Bueno, en fin, este sistema toma la tarifa más baja disponible de cada compañía. Como ya hemos dicho que no tiene necesidad de realizar actualizaciones, en este momento estamos hablando de que el sistema ofrece unos 13.000 resultados, va a decir unos 13.000 cruceros, y esto tiene que ver con la oferta de acá a dos años. Es decir, hoy en el sistema pueden entrar y hacer una reserva para agosto del 2022. Pero, perdón, vamos a ir a ver un ejemplo práctico para que vean cómo funciona, cómo quedaría esta herramienta en la web de sus empresas y qué funcionalidad tiene. Las compañías con las que están integradas actualmente son, en modo cotización de reserva, lo que les decía, que están 100% online y se pueden reservar, se pueden tomar un número de cabina determinado, y es una reserva que impacta directamente en el sistema de reserva de cada compañía, son todas estas, Oceania, Princess, Costa, Celebrity, MSC, Regent, NSL, Asamara, y Royal Caribbean, va a decir, las empresas más importantes para el mercado argentino están. Y también tenemos, en modo cotización, es decir, estas que no se puede tomar reserva, no se puede bloquear una cabina, pero sí se puede ver disponibilidad y precio, a Australis, Crystal, Holland America, Bonan y Scorpios. ¿Sí? Son, este, no, si quieren, volvemos a la pantalla anterior para que vean un segundito. Creo que es una oferta interesante y el hecho de que estas empresas como Holland, Scorpios, Australis, Bonan, estén en el buscador, aunque sea solo en modo cotización, creo que es importante porque también lo enriquece en cuanto a la oferta de itinerarios que se ofrecen. Ahora sí, ¿cuáles son los requisitos? Sobre esto, nada, lo vemos así muy por encima, porque en definitiva ustedes están interesados, después le hacemos llegar este mismo archivo. Básicamente, lo que vamos a pedirles es una dirección de mail para que reciban las notificaciones del sistema, el logo para insertar en la página, el archivo HTML del header y footer, que es la parte de arriba y la parte de abajo de la web, ahora se los muestro. Y nada, hay que cada agencia tendría que generar un subdominio, obviamente, donde estaría implantado el buscador, y que este, obviamente, subdominio estaría apuntado a un IP que nosotros les vamos a indicar. Pero, nada, como les decía, no tomen nota, no se preocupen, estos se los mandamos en un archivo o en la medida que ustedes nos manifiesten que quieren el sistema. Ahora sí, vamos a lo más interesante, que es ver cómo funciona esto. Muy bien, esta es la... Siguen viendo la pantalla, ¿sí? Ahora están viendo el buscador de la página de Diabontes, ¿correcto? Olvíde decirles que... Si quieren ir haciendo algún tipo de consulta en el chat, lo pueden hacer, y si no, al final vamos a ver si abrimos los micrófonos y contestamos algunas, las dudas que tengan. Ok. Este es el buscador de cruceros de Piamonte. ¿Sí? Creo que haberlo visto a... a Rodolfo de los Vientos, por ahí, en la reunión, no sé si está presente, lo que le quería pedir permiso para mostrar tu página. Sí, sí, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Te quería pedir permiso para mostrar tu página, para que vean cómo se puede manejar. Pero, por favor, sin pedir permiso, adelante. Bueno, ok. Entonces, gracias, Rodolfo. Esto que están viendo ahora es la página, la web de Piamonte, donde está el buscador de cruceros. Una de las últimas agencias con las que trabajamos y implementamos el buscador es de los Vientos, que tienen esta página, esta es la página de ellos, y ellos han puesto un banner, ¿sí? A nosotros nos hubiese gustado por ahí un banner, o sea, un poco más gran, un poco más escandaloso, es decir, visite el mejor sitio de venta de cruceros del mundo, pero, bueno, también apreciamos la sutileza, así que está todo bien, Rodolfo. Bueno, este banner lo que hace, podría haber estado también en un submenú, depende de la página. Y que, obviamente, todas esas posibilidades que vos decís son posibles, es decir, en una página se pueden poner en diferentes lugares, seguro. Lo que abunda en daño, es cierto. Bien, y acá estamos viendo lo que decían los requisitos del header y el footer, que son la parte alta y la parte baja de la web, que es lo que le estamos pidiendo como un archivo HTML. El resto es lo que nosotros estamos proveyendo como buscador. El buscador de crucero, si se fijan, es exactamente el mismo que tienen en nuestra página. Los resultados que ofrece son los mismos y funciona exactamente de la misma manera. Perdón, me fui a otra página. Así que nada, quería mostrar tu web, Rodolfo, para que vean cómo quedaría el buscador en la página de cada agencia. Por otro lado, lo que les quería mostrar es que debajo del buscador hay una serie de imágenes, que ahora son fotos de barcos, pero pueden ser una placa con una oferta, una promoción. Esto lo manejamos nosotros y esto lo podemos consensuar, en el sentido de que quizás a nosotros no nos interese mucho la venta de cruceros MCC en Sudamérica, porque no nos es rentable por lo que sea, pero para ustedes es un producto muy importante. Les dicen, mira, hay una promoción de 12 pagos sin interés, ponéme la. Y si la mayoría piensa que es lo correcto, acá ponemos una placa que diga promoción, 12 pagos sin interés, y estas especies de banners están linkeados a los resultados del buscador. Por ejemplo, si yo pongo, voy a esta placa que dice MCC cruceros, o esta otra, Royal Caribbean, al Caribe desde Miami, esto me va a traer como resultado del buscador automáticamente todas las salidas que tiene Royal Caribbean desde Miami. ¿Ven? Estos, todos los itinerarios que trae son todos del Royal Caribbean, son todas las salidas que tiene desde Miami. Ahora bien, vamos a volver a la página de Piamonte para seguir, aunque es lo mismo, pero para seguir explicándolo desde ahí. Así, lo dejamos tranquilo a Rodolfo. Perdón, con respecto a esto, les quería decir que, por ejemplo, si ponemos una placa que diga, no sé, 200 dólares de bono para consumo a bordo en el crucero de la Romana de Costa, lo ponemos en una placa, al hacer clic en esa placa va a traer como resultado del buscador todos los cruceros de la Romana de ese barco. Ahí está. Volvamos a la página de Piamonte y para mostrarles un poco cómo funciona. Vamos a hacer una cotización y una reserva para que vean medianamente cómo funciona. Esto es bastante, vamos a tratar de ser rápido. El buscador tiene posibilidad de seis parámetros, ¿sí? Los más interesantes son la fecha de salida y el puerto, el resto de los... porque el más tentador y que no podemos sacar es el de destinos, pero sepan que este parámetro es un poco relativo, es un poco ambiguo más que nada. ¿Por qué? Porque está provisto por las compañías, o sea, cada compañía dice este crucero es mío, es el del área mediterráneo, este crucero mío es del norte de Europa y este otro crucero es un viaje de posicionamiento. Ahora, si yo tengo un barco que sale de Génova y termina en Hamburgo, para algunas compañías ese va a ser un crucero del Mediterráneo, para otra compañía por ahí es un crucero del norte de Europa y para otra compañía es un viaje de posicionamiento. Entonces, les decía, es un poco... no es muy preciso el hacer una búsqueda por destino. Lo ideal es hacer una búsqueda... yo hice algo que no tenía que hacer, por eso el ups. Lo ideal es hacer una búsqueda con fecha de salida y puerto y después ir, de repente, acotando la búsqueda en función de otros parámetros que surjan. Por ejemplo, a ver. Esta parte les dice la cantidad de cruceros que hay. Como les decía, en este momento hay 12.986 cruceros dentro de la web, dentro de la oferta de esta página. Sí, vamos a buscar un crucero para diciembre y vamos a suponer... vamos a ir acotando la búsqueda. Está muy lento, yo creo que es un poco como hablábamos hoy con Eliana, porque lo estamos compartiendo en pantalla y eso hace que se haga más lento. De todas formas, el sistema no es tan ágil porque tengan en cuenta, estamos trabajando online sobre 13.000 resultados. Hay 659 cruceros en diciembre de 2020. Vamos a ver, vamos a buscar los que salen de Buenos Aires, por ejemplo. Bajamos a 16 resultados. Ok, si yo hago actualizar, me va a traer todos los cruceros que hay saliendo desde Buenos Aires en el mes de diciembre. Celebrity, Asamara, ¿sí? Hay cuatro páginas, ¿sí? Pueden ir pasando las páginas y va a encontrar para seguir viendo opciones. Pero, supongamos que a mí la que me interesa es solamente MSC porque vi una oferta, creo que la han visto todos, la de diciembre de 2020. Me dice que hay cuatro cruceros encontrados. Vuelvo a hacer actualizar y acá está. Preciosa, sinfonía, preciosa, los cuatro, los cuatro, los cuatro resultados que me estaba ofreciendo el buscador. Vamos a, vamos a hacer una resana, una cotización. Y yo, y de esta forma yo puedo seguir acotando. Supongamos que yo sé que el barco de MSC que hace esto desde Buenos Aires está el precioso de sinfonía que yo sé que quieren mis pasajeros de sinfonía, puedo seguir filtrando tanto sea por el nombre del barco o como por la duración, ¿sí? Ahora bien, estas, estos valores que se muestran en esta página no son 100% online, ¿sí? Esto, bueno, que lo sepan y eventualmente en las capacitaciones que hacemos se los decimos, se los decimos siempre porque estos resultados se actualizan periódicamente para que el sistema no sea, para que el sistema no sea tan lento. Ahora, eso significa que puede haber una diferencia porque son 24, 48 horas que cuando ven este, cuando ven este, este valor, este, van a ser la reserva y pueden tener una diferencia porque son 24, 48 horas de diferencia. Normalmente esa diferencia no está, pero esta es la primera página que ofrece como un primer pantallazo para hacer el buscador más inteligente en el sentido que si, por ejemplo, buscamos una salida que tiene varios, varias, un itinerario que tiene varias salidas durante el mes, yo puedo fácilmente buscar cuál es la salida más económica y apuntar a esa. ¿Sí? El resultado que me ofrece acá es un resultado solo tarifa y sin tasas y por pasajero base doble. Ahora bien, vamos a, vamos a, a este crucero de MSC. Hago clic en el precio, ya sea en la cabina interior, exterior, cualquiera, porque después puedo, puedo modificarlo. ¿Sí? Acá me permite, me permite modificar el, los datos de los pasajeros, vamos a suponer que son cuatro, que tengo, vamos a suponer que tengo, lamentablemente, un adolescente, 14, de edad terrible, uno más chiquito, más simpático, pero hay que darle tiempo y se convierte en un adolescente el día de mañana, sepanlo. Y ponemos ver disponibilidad. Ok. Me ofrece muy poca disponibilidad. ¿Por qué? Porque yo puse cuatro pasajeros y no hay cabinas cuádruples disponibles ni suite disponibles en base cuádruple para esta salida. Entonces, solamente me ofrece interior y exterior. A este punto yo lo puedo modificar, interior y dos, y uno y dos, o la que quiera. ¿Sí? Y puedo hacer una cotización. Vamos a tomar la mejor disponible, la que vamos a viajar con los chicos, por lo menos vamos a tratar de viajar un poco cómodo, en una cabina exterior. Y pongo cotizar. ¿Sí? Ok. Ya estamos con una cotización tal cual la pueden recibir por mail ustedes y enviar a sus pasajeros. ¿Sí? En las cotizaciones aparece desglosado la tarifa, la tasa portuaria, la tarifa comisionable y los impuestos y las propinas y un resultado final. Antes de ir más al detalle, les hago una salvedad. Hay dos cosas que estéticamente del sistema a mí particularmente no me gustan, pero bueno, es lo que tenemos y de todas formas tampoco es un impedimento para que siga siendo una buena herramienta. Una forma es la forma de mostrar los pasajeros realmente es un poco pobre, pero les despliega el itinerario que pueden copiar y pegar en un texto de mail y lo leen. Y la otra es la descripción de los barcos, pero en realidad para todo esto hay una cantidad de información importante de cada compañía o no la pueden ver nosotros sobre los detalles de cómo son los barcos porque ven que lo que muestra de los barcos realmente es un poco pobre, pero nada, quería, no quería dejar de señalárselo, esto es la misma tarifa que vimos al comienzo con la suma de los impuestos y de las propinas tal como lo cobra MSC. Acá al final van a encontrar siempre qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. en todos los resultados del buscador tienen precio final sin IVA, es decir, lo único que tienen que agregar es el IVA y el impuesto país en el caso de corresponderlo. MSC justamente es una de las pocas que trae el impuesto país, es decir, porque los impuestos que aparecen acá son los que están seteados en casa matriz, entonces el DNT si hay alguna promoción local no la van a ver, pero sí todos los impuestos que estén seteados. Pero de todas formas en la página que el pasajero ve va a tener tiene siempre claro qué incluye qué no incluye y para ustedes les digo salvo MSC que es la única que incluye el impuesto país porque lo cobra por otra parte porque ellos son al igual que costa existen como compañía marítima argentina a diferencia de las demás que trabajan con un representante y el impuesto lo cobran ustedes. En el caso de MSC viene incluido en la tarifa y en todas dice que incluye gastos administrativos y de reserva y que no incluye el IVA. Podríamos llegar a incluir el IVA lo estamos viendo la dificultad que tenemos son las compañías que tienen salida de Buenos Aires y cobran el DNT que es ese o sea Argentina no es un país desde el punto de vista impositivo muy simple entonces tenemos algunos cruceros que llevan IVA y otros que no llevan IVA llevan un impuesto que se llama DNT como el de los aéreos pero para los marítimos que es también el 7% entonces al tener que hacer el desglose que si tiene DNT no tiene IVA o la inversa se nos complica que por ese motivo no pudimos incorporar el IVA para ofrecer el resultado final que el precio final que es lo que desearíamos en todas las compañías van a encontrar también links con las penalidades por cancelación los paquetes de bebidas y las tasas de servicio o propinas todas las compañías van a tener al llegar a este punto la posibilidad de acceder a esta información muchas veces de una manera que no es lo más deseable porque son links que llevan a las a las webs de las empresas por ejemplo acá fuimos a MSC para ver las condiciones lo que pasa que bueno esto nos asegura que las condiciones están actualizadas entonces podríamos haber hecho un documento para que todas se presenten de la misma manera en un PDF que lo lleve que lo tengamos nosotros pero implicaría un trabajo de actualización que tiene cierto riesgo por eso preferimos preferimos lo mismo que los paquetes de bebidas para que estén actualizados o la información de propinas todos esos esos links están dirigidos a la web de las propias compañías cuando están disponibles en español en español y si no en el idioma de la empresa ¿sí? ok volvamos llegado a este punto vamos a hacer una cotización vamos a a recibir una cotización negro no es necesario el número del teléfono si una dirección de mail acá puedo poner cualquier tipo de comentario que quiero hacer llegar al cliente acepto los términos de las condiciones y hago recibir presupuesto ya está gracias por su confianza recibirá un mail puedo obtener una versión para imprimir que en mucho sentido no tiene pero si quieren reenviar copiar o guardar de alguna manera lo pueden hacer pero de hecho vamos este proceso esta cotización que acabamos de hacer genera tres mails uno dirigido a la dirección de mail que acabo de escribir otra que recibe la agencia de viajes y otra que recibe Piamonte es decir y en el caso de una reserva sucede exactamente lo mismo vamos a volver yo ya recibí el mail con ahora después se los cuando deje de compartir pantalla se los muestro que es el mail que acabamos de generar desde el sistema si en lugar de una cotización quisiésemos hacer una reserva es prácticamente lo mismo la diferencia y vamos a hacer un proceso a simular un proceso es que vamos a estar viendo disponibilidad de las cabinas seleccionando una cabina y poder ir un poco más adelante vamos está muy lenta la pantalla me parece que voy a tener a la web desde los vientos voy a tener que ir un poco lo que les quería comentar a todos es que como estamos conectados y a través de Webex levanta diferente la conexión el buscador tiene totalmente otro otro nivel de tiempo y de tiempo de respuesta más que nada para los que hacen acciones que tengan que ver con SEO y posicionamiento la velocidad del buscador no los va a afectar acá estamos lidiando con Webex y con la velocidad de internet que tengo yo en mi casa acá ve que estamos también en este perdón yo me fui de la página ok hay algo que está definitivamente faciando ahora si no te dice que el lento soy yo puede ser no me parece que yo dejé para una pantalla para imprimir y por eso ya lo acabo de cerrar ok vamos a a cambiar de temática y vamos a ver un ejemplo de reserva si vamos a volver a Miami volvemos a Miami no sé ¿cómo perdón? ¿cómo? bien y qué sé yo vamos a acampar vamos a buscar Roya Caribbean por ejemplo y actualizar ok acá está lo que les decía yo en esta primera pantalla la función que tiene es mostrar la tarifa sin impuestos pero para que uno pueda tomar una decisión rápida bueno a qué salida el itinerario este itinerario que es el mismo funciona el 1 8 15 22 de febrero tiene el 1 y el 8 de febrero una tarifa más baja que la del 15 y 22 esa es un poco la función pero este es un itinerario de 5 días y ya que no lo vamos a pagar vamos a terminar de 7 sinfo ni me gusta este es un balcón más y vamos a ir a caminar con balcón las tarifas de Royal Caribbean en muchos casos aparecen a diferencia de algunas salidas en negro y otras salidas la tarifa está en azul eso ahora les explico porque vamos a hacer para ser más rápidos suponer que son dos pasajeros pero puedo pedir tres o cuatro lo que ofrezca la compañía y ven que tienen algunas tarifas hay algunas en azul en azul y otras en negro las que están en azul son tarifas no depósitos no reembolsables y veamos vamos a tomar una de estas esta no porque es garantizada vamos a reservar en lugar de cotizar como hicimos hoy vamos a reservar una cabina vamos para arriba vista al océano este es uno de los marcos que tiene ese pasillo central y las cabinas pueden estar mirando hacia adentro por eso diferencia que es hacia afuera este en este caso como hay una promoción me pide aceptar la tarifa con depósito no reembolsable para continuar perdón me estoy llogando bien y en el tipo de cabina que había seleccionado me ofrece todas las cabinas disponibles con número de cabina acá el sistema me está me está automáticamente los puentes donde esa cabina esta categoría de cabina está disponible y yo puedo elegir ver en el puente 8 o 7 o desde la selección de cabina pongo ver cubierta y me lleva al puente 6 ¿sí? este y uno y toma la cabina que más le conviene o que más le guste bien de la misma manera que hicimos la cotización acá vamos a una reserva los pasajeros ingresan sus sus datos la dirección de mail acá que es donde van a recibir el correo de confirmación pueden seleccionar el turno de comida primero segundo o el turno libre ¿sí? y también en esta opción en este lugar pueden quitar las propinas o ponerlas ¿sí? por default nosotros pedimos que todos los cruceros vengan con propinas donde es posible al llegar a este punto para hacer la reserva se pueden quitar ¿sí? y automáticamente los cambia esto es con propinas sin propinas una vez que completemos los datos si pongo aceptar y reservar directamente me genera un bloqueo como les decía hoy este bloqueo impacta directamente el sistema de reservas de la compañía ustedes reciben un mail el pasajero recibe un mail y nosotros recibimos un mail la forma en que normalmente lo manejamos cuando recibimos un mail de una solicitud de reserva nosotros nos contactamos con la agencia de decir mira recibimos esta solicitud necesitas que te lo liquidemos o no porque muchas veces son pasajeros que hacen una reserva pero que en realidad no tienen intención de viajar porque quieren ver cómo quedaba porque ¿sí? tengan en cuenta que este sistema va a estar disponible en la página de ustedes sin ningún tipo de necesidad de login o de password ¿ok? va a ser completamente abierto al menos por ahora esa es la la idea vamos a salir de compartir pantalla ahí los he recuperado básicamente esto es el funcionamiento del sistema y lo que queríamos que vean les decía esto dejo de ser un curso es una una presentación de cómo funciona el sistema en la medida que ustedes quieran y se incorporan a su web vamos a armar alguna capacitación para los vendedores para que les puedan sacar máximo provecho a este sistema ahora sí vemos si tienen algunas preguntas ¿te parece? Gerardo yo algunas preguntas las fuimos respondiendo por por el chat pero me parecería bueno que nada el que tenga algún tipo de consulta por ejemplo ahí me estaban consultando recién los gastos que se muestran si son los gastos de reserva que suele cobrar que amonte en una reserva normal hago un recuento de todas las consultas que fueron viendo o enviándose por el chat los precios que se muestran son precios comisionables con lo cual ahí no deberían tener más mayor inconveniente que mostrar básicamente el precio final al pasajero de hecho si el pasajero entra y consulta va a estar viendo ese precio así que no debería haber mayores inconvenientes a nivel técnico podemos como les comentaba al principio esto va a depender un poco del proveedor que cada uno tenga pero esto funciona con un frame funciona con el reaccionamiento desde un banner o se coloca directamente el cotizador en el entorno de de la misma de la misma web que ustedes manejan ¿no? cualquier consulta técnica la tenemos Andrea también conectada que es la la manager web la web manager de Piamonte para cualquier tipo de consulta que podamos ahora en este mismo momento por ahí tener y técnicamente la resolvemos pero para los que sí hacen hacen acciones un poco les comentaba no pierden el el valor del de cada clic o sea queda obviamente el valor vinculado al dominio todo todo lo que se dedican a hacer acciones de tráfico vía redes sociales o adworks se pueden quedar tranquilos que no va a quedar criptado obviamente todo el valor del dominio autor del buscador mejor dicho dentro del dominio de ustedes la conexión es fácil nosotros le damos una solución que si quieren reeleccionar un subdominio que es el caso de que mostramos de los vientos se puede implementar perfectamente y y esto yo creo que lo que mejor tiene por ahí este este formato de buscador es que de por sí ya por default una vez que uno hace clic trae opciones y trae ofertas las ofertas que suelen estar aplicadas o que suelen en algunos casos ofertas que la compañía la maneja por mercado corregime Ale si me equivoco o si son ofertas que la compañía está sacando que hoy cada vez lo vemos más frecuente en sus canales directos con lo cual sería un poco complejo tener todo todo el tipo de de promociones pero por lo general la promoción que la compañía decide para el canal de agencias está cargada y se replica dentro del buscador sin ningún tipo de de problema después el que quiere quiere comentar algo o hacer alguna pregunta está hay alguna pregunta hay una pregunta acá en el chat ¿qué pasó? ¿se cortó Gustavo? no se escucha no se te no se te costó no se te escuchó Gustavo ahora mira acá hay una de las de las preguntas del chat que que me parece que está buena y no la escuché que la hayamos respondido dice acá preguntan que si funciona bien en modo responsivo o sea si se adapta todas las pantallas al buscador mira si lo pueden ver recuerdan el no sé si lo pueden lo ven el contraste lo mata hay medio de bueno pero te crees la respondo sí es el responsivo sí perfecto la aplicación funciona en formato responsivo 100% sí y trae exactamente lo mismo que vimos con los mismos vínculos y demás que funciona una cosa que quería que quería aclararles es que esto que vimos de propinas tasas propinas la información de propinas tasas y demás y los los impuestos locales y gastos es es información que está manejada por nosotros o sea que cualquier alteración o cosas lo podemos consensuar y lo podemos manejar de forma prácticamente inmediata es decir si hay algo que no está bien que ustedes consideran que no está bien expresado que no es demasiado claro pero básicamente para volver al tema que genera yo creo que no fui muy claro todo lo que incluye o no incluye está informado o sea no hay nada fuera de lo que está en el sistema y básicamente lo que no se incluye es el IVA el IVA o en algunos casos el 7% de DNT cuando el barco sale de Buenos Aires depende de la compañía en Costa y en MSD ese 7% está informado el sistema dice que incluye DNT y en el caso de la mayoría de las compañías lo que no está informado es el impuesto del 30% después ahí hay una consulta de Analia Rodríguez por tema Pullman Tour si querés Analia te lo respondemos después si querés por privado porque está básicamente preguntando un tema de Pullman y por señas de COVID de productos perdón ahí yo le contesté a Analia en el chat que lo vemos específicamente que hay posibilidad de reembolso y de reprogramación así que lo vemos si se contacta con Crucero si quiere damos la la respuesta no hay problema bien después María Fernanda claro pregunta comparando con las compañías clásicas esto vos Ale la tenemos clara comparando con las compañías clásicas como MSC o Costa el valor final por ejemplo por los gastos que tenemos cargados sería un 45 dólar más caro que lo que las navieras comunican en sus páginas en directo un cuánto perdón una de las cotizaciones que hiciste la diferencia en el caso de Sudamérica el precio que ven en en la web es en nuestro buscador es el mismo precio de la compañía con la única diferencia del gasto administrativo es un 1,2% 1,5% en el caso de MSC la diferencia lógicamente y esto es algo que lo vimos y lo venimos viendo lógicamente con con el avance de de las compras en directo ¿no? no es lo mismo la compra en directo que a través de un intermediario que te puede gestionar diferentes tipos de de situaciones obviamente que si el cliente compra en directo sobre eso no podemos mucho que hacer y pasa lo mismo con las líneas aéreas ¿no? pero bueno en la medida que no decía salvo que pague con tarjeta de crédito en ese caso no se cobra el gasto administrativo y la tarifa que claro exactamente la misma que MSC el gasto administrativo es el gasto bancario pero en realidad estás comprando a través de Piamont o sea por lo general el valor del intermediario se muestra un poco en estos momentos donde si compraste en directo estás muy muy sujeto a la relación que plantee de forma unilateral la compañía con el cliente ¿no? no sé si si alguno tiene alguna alguna consulta algo algo puntual que quieran que quieran agregar una duda que se quieran sacar después lo podemos ver también de forma individual con cada uno no hay ningún tipo de problema porque me imagino en muchos casos todos en función del proveedor web que tienen deberían tener diferentes soluciones o dudas quizás también ¿no? que eso eso se podría se podría ver llegar algo más en SL está preguntando Darío Darío en SL está integrado en modo continuación y reserva bien Ale vos tenés ahí un un o en el slide básicamente el mail de Andrea o de todo lo que tiene que ver dudas técnicas no no lo podemos mandar lo que nosotros vamos a hacer entonces es para lo que son dudas comerciales obviamente están los comerciales y y todo el equipo de Alejandro para poder resolvérselos para dudas técnicas es Andrea Fortunato la persona que a la que nos deberíamos dirigir que está conectada Andrea está dentro de los presentes así que todo lo que es duda técnica de cómo pongo disponible el buscador en mi web lo vemos directamente con ella incluso con el proveedor de ustedes ahí está Andrea en la presente bueno acá puedes dejarles copiados mi mail en el chat afortunato arroba piemonte punto com cualquier consulta técnica me la mandan allí directamente me ganaron de mano igualmente siempre siempre copien al comercial al o al representante que tenemos en cada zona como para que estemos todos al tanto y le podamos dar seguimiento también a veces hay dudas que las podemos resolver rápidamente y otras que vamos a depender 100% de Andrea para poder implementarlas como le decía al principio no debería haber la verdad grandes inconvenientes con ningún proveedor corregime Andre si me equivoco pero con un banner y un e-frame de redirección y si no se embebe el buscador adentro de la web sin problema como un widget pero no hay mayores inconvenientes salvo la predisposición del proveedor que tengan exactamente bueno no hay más dudas no le sacamos más tiempo espero que Gustavo creemos que es una buena herramienta para por lo menos a tener más contenido nosotros teniendo es tener producto y tener contenido para que cuando el cliente busque lo pueda encontrar en este caso que ustedes lo puedan encontrar en Piamonte y lo que queremos es que sus clientes también lo puedan encontrar en ustedes si es un cliente que le gusta buscar que tenga herramientas y si no que se lo pueda consultar directamente pero creemos que si bien este es un momento medio indeciso todavía en cuestiones de turismo la la tendencia de búsqueda del cliente sigue estando mucha intención de compra eso sigue estando más allá de toda la incertidumbre que estamos viviendo pero cuanto más herramientas creo tengamos y cada uno pueda tener también dentro de su de sus herramientas de comunicación con sus clientes mejor porque abarcaremos muchas más opciones para poder traernos esa venta que hoy para todos es estratégica no es la venta que estamos buscando Ale no por mí lo último es decir que mi experiencia con el buscador con las agencias que lo manejaba además es que sirve para abrir un poco la cabeza en cuanto a la oferta que hay en el mercado muchas veces la gente empieza a ver y dice ah no sabía que fulano tenía también un crucero en el Caribe generalmente el cliente llega con lo que vio en el avisito o lo que le comentó el amigo dice quiero el crucero de tal compañía para tal fecha quiero viajar con tal compañía a tal lugar y entrar al buscador le abre un montón un montón de opciones que de repente pueden llegar a servir para cerrar una venta nada quedamos a disposición de ustedes para consultas lo que quieran y repito lo que hablamos al principio que creo que no coincide esto no es mágico en el sentido de que lo instalamos en la web mañana empiezan a lloverles reservas de cruceros sino que va a aplicar por parte de ustedes que muevan que muevan esta herramienta para hacerla difundirla ante sus clientes por parte nada más agradezco muchísimo la paciencia que me tuvieron y nada esperamos comentarios a través de los comerciales o directamente con nosotros de quienes quieren incorporar esta herramienta a su página sepan que esto lo aclaro hay tenemos un número limitado de licencias que nos nos la brindó directamente el buscador así que estaría bueno ir viendo a quien le puede ir interesando para poder ir alineando los dominios con esas licencias básicamente y poder tenerlas ocupadas lo más rápido posible esto es como que nos dieron a nosotros un cupo así que la idea es que lo podamos tener y tener ocupado básicamente yo estoy medio porque tengo gente trabajando en casa arreglando en coño y dos por tres se pone algo en marcha así que mil disculpas nada gracias por estar ojalá les interese la propuesta parece que es interesante los muchachos acá ya dijeron más o menos lo que pensamos todos que ojalá todo pronto venga que hay pasajeros por intención que tratemos de lo poquito que hay agarrarlo bueno todas las herramientas que podamos que podamos darles y nosotros aquí estamos así que nada eso más que nada recalcar eso que ya mis compañeros lo estuvieron diciendo Gerardo toda la parte de planificación de la estrategia comercial digamos ustedes la van a ir elaborando y mandando para que nosotros las publiquemos o los flyers para que mandemos por whatsapp y demás está previsto eso mira cómo andas André buen día hola mira en todo lo que tiene que ver con la vertical de cruceros nosotros vamos comunicando básicamente por los canales tradicionales cuando logramos tener alguna negociación especial con alguna de las compañías o cuando salen ofertas que puntualmente no las asignan o porque están asignadas al canal para ellos agencia de viajes o porque las logramos tener nosotros en directo con el buscar la estrategia comercial va a depender de cada uno de ustedes porque son ustedes los que van a poder definir qué tipo de producto qué segmento de mercado y qué qué tipo de cabina les interesaría ofrecer en función de el nicho de negocio que ustedes manejan por eso en entrada el resultado que ofrece el buscador son los resultados o son si querés de alguna manera los productos que más se asemejan al mercado argentino eso viene o sea un sistema de búsqueda que tiene el buscador en sí donde te ofrece te ofrecería en función de los productos más vendidos si querés verlo de las compañías más vendidas pero la estrategia en este caso como nosotros ponemos a disposición una herramienta que te da resultados va a depender más que nada de cada uno de ustedes si si quieren les podemos por supuesto y cuentan con nosotros ayudar armar algún tipo de estrategia aunque sea grande chica mediana como para ver si el tipo de producto que están eligiendo se adapta un poco al mercado si tiene consumo dentro de nuestro mercado o si por ahí queda es una acción muy reducida donde te va a poner muy caro el click de por sí tanto en redes sociales como en otro tipo de canal de comunicación que utilices yo creo que ahí tenemos que dividirlo por ahí en dos preguntarle Ale estoy con ganas de publicar este crucero que encontré me refiero sirve se vende no se vende está bueno lo podemos tomar y por otro lado con con marketing para ver de qué manera le podemos sacar la mayor cantidad de tráfico posible con la menor inversión hoy está bastante devaluado el click ustedes piensen que todo lo que es acciones en redes sociales está de por sí dolarizado si lo pagamos está dolarizado cada acción que hagan o cada acción que hagamos en este caso nos pasa a nosotros también tiene que estar muy bien muy bien medida y bien armado un planning para ver cuál es el retorno en función del universo y del nicho de mercado que querramos manejar pero también lo que pueden tener es una búsqueda de producto para completar un itinerario entonces donde tenés ahí la posibilidad vos online en vez de terminar preguntando o demorándote para armar un producto cotizando en directo cuánto sale un crucero por el Mediterráneo y agregárselo a la tierra o a lo que estás armando en sí para aquellos que se dedican a ver grupos más que nada o bien por supuesto nuestras salidas grupales que vamos a seguir armando con oferta de cruceros distribuidos Gerardo ¿la salida grupal y no hay nada en la página? las salidas grupales sí lo que está está publicado en la página el tema de las salidas grupales en muchos casos lo que nos está pasando es que como le está pasando a la mayoría del mercado tenemos que ir recalculando prácticamente todo el tiempo por el tema de los aéreos o sea el problema no es la tierra ¿no? el problema no últimamente repito esta frase el problema no lo tenemos en la tierra lo tenemos en el aire creo que muchas salidas como vale digo creo que nunca tuvimos un año con tanta oferta de programas con cruceros como el 2020 y lamentablemente sí pero producto la verdad se la pasa recalculando por el tema de las líneas aéreas ¿no? así que cuando ustedes vean dentro de la web es donde está todo el contenido online que nosotros vamos publicando y también lo sacamos por los canales por los news o por las redes sociales también que manejamos si ustedes ven que una salida por algún motivo no se está publicando básicamente sepan que es por el aéreo ¿eh? la tierra no tiene que es posible que nunca pero sí se está complicando un poco con las compañías aéreas así que justamente ayer estábamos viendo con con producto en una en una charla muchos vuelos que antes los teníamos en directo o salvo que el pasajero esté dispuesto a pagar una fortuna por los lugares que van a quedar ¿no? entonces es más se está se está como terminando de filtrar el mercado y bueno ustedes ya han visto noticias como la de Qatar Airways y demás donde cada vez la oferta se va limitando entonces bueno iremos viendo con qué tipo de líneas aéreas vamos completando o vamos rearmando los productos porque lo que está perdiendo el mercado es conectividad ¿no? entonces la demanda sigue latente la oferta la vamos a terminar armando pero bueno hay un problema de conectividad que sabemos que está y estamos tratando de ver cómo lo resolvemos perfecto gracias Gerardo no no por favor bueno alguno algún tímido que se anime alguna pregunta y si no ya los vamos los vamos dejando libres cualquier duda tienen todos nuestros contactos así que bueno ahí veo que están preguntando sí por las comisiones así que las comisiones eso sí lo maneja también Ale directamente cómo son comisionables son las comisiones tradicionales que cada uno ya tiene que mantenemos con ustedes y bueno tema Pullman Tour como dijimos se lo respondemos en directo a Analia Rodríguez sí sí cualquier cosas que tengan pendiente con lo de Pullman Tour por favor nos escriben sí ahí si quieren van van directamente y le escriben a Ale que es el que tiene la info más más certera de todo y es el que mantiene la relación con las navieras así que tiene todo lo más aceitado posible para poder responder bueno bueno si no hay muchas más dudas ahí están preguntando algo está bueno si se pueden configurar para mostrar los precios en pesos Ale tuyo no es un problema se podría pero es un es un problema porque no se puede hacer para una para una agencia sola y no se puede hacer para un producto solo y las compañías marítimas manejan un tipo de cambio a veces que es arbitrario entonces no lamentablemente no va a ser posible alguien alguna otra consulta bueno nada esperamos entonces que a través de sus comerciales o a través nuestro que nos hagan llegar sus las solicitudes les enviáramos los requisitos y cualquier otra duda adicional que tengan así que nada de nuevo gracias por participar y esperamos sus noticias